Todo para, claro, bueno, y se cobra el día 5. Sí, claro, mami. Se cobra. Sí, se cobra. ¿Y cómo se cobra? En el Estado se cobra. Mamita, mamita. Ya está, bueno. Sí, claro. Mamita, mamita. Pero... El que facturamos debemos estar... Mamita, ¿cuánto? ...poniendo esta del IVA. Absolutamente. El IVA, lo que te cobra, si un día más, un día menos. Llegamos a mitad de año. A mitad de año, sí. Lleva. Bueno, sí, hubiera... Mirá, Colón. ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Quién lo hubiera dicho? Mirá, Colón. El plan, vamos llegando, ¿sí? Bueno, sí, sí. Van llegando, sí. Y las ilusiones algunas se van disipando. Absolutamente. Se van cayendo. Totalmente. Pero bueno. Mamita. Totalmente. Así es. Por lo menos hasta el viernes hay dólar soja. Claro, claro. Hasta mañana llegamos, digamos. Claro. Sí, muy bueno. Después el lunes vemos. Muy bueno. Yo dirá. Y no soy... No, tremendo. Bueno, pero, Ministro, ya tan temprano se levantó. ¿En China son las 6 de la mañana? ¿Qué se ha levantado? Ya lo entregaron, me escuché. No, qué cosa, ¿eh? Escuché, Sergio, que ya lo entregaron. Ya se terminó la candidatura, se enteró de eso. Ya se la bajaron. Eso lo hacemos circular. ¿En serio? Hay mucha preocupación en algunos sectores económicos. Claro, claro. Vos hacés circular esa, que no me presento. Y eso puede desastabilizar. Ojo que puede haber un operativo clamor. ¿Para qué? Operativo clamor. Operativo clamor. Es que claro, Guado no es Sergio. Para que se vaya. Lo va a liderar Grabois en el operativo clamor, ¿no? Para usted. Presidente, Sergio, Presidente. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Ojo. Algún empresario amigo le va a liderar. Tenemos acá un testimonio exclusivo porque está Máximo Kirchner con nosotros. ¿Cómo le va, diputado? Qué paseo, ¿eh? Sí, sí, la verdad que fue un viaje estenuante. ¿Qué hizo? Visitar los lugares que visitó papá, no sé. Una escuela que dice que no le dan descanso los fines de semana. Chico estudiando, estudiando. No, estudian los sábados también. Es medio salvaje. Me pidieron, por favor, los chinitos, me pidieron, por favor, por Varadel. Vio que ahí trabaja la gente, vio que la gente trabaja ahí. No, no, manda yo unos Varadel allí, por lo menos, cada tanto un paro. ¿Cuánto duro en Varadel allá, no? ¿Cuánto duro en Varadel allá, no? Vio que la gente... Lo tiran para Mongolia. No, me dicen que le sorprendió mucho de ver que la gente trabaja todos los días. Eso fue un impacto para usted, ¿no? Es criminal, ¿eh? Confirme. Confirme que fue hecho un sistema criminal. Ahora, diputado, ¿por qué va vestido tan desplorijo con un traje con corbata? No se puso corbata, porque se puso un estudo desalineado. Ya vivimos, por favor. Hoy se puso una campera de... Aprendan a vestirse, aprendan a vestirse, aprendan a vestirse, aprendan a vestirse. Ya tuvimos la experiencia de gente de yaco y corbata que nos endeudó y nos entrecó. Y ustedes, y ustedes, y ustedes... Como el papá. Eso es casual. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Es casual. Casi, casual. Pero fue con campera de cuero. No sé, ¿dónde dejó la moto? En la CGT. No, pero me dijeron que el tema del trabajo le produjo como una alergia. Una alergia en la piel. Es terrible. Le acabo. El sistema comunista. Bueno, bueno, pero si estás, pero Máximo, si estás entre los acomodados... Claro, claro, claro. Sí, sí, pero yo le propusí a Xi Jinping que llame una payo. Claro. O ayer que... ¿Cómo? Xi Jinping. Que te sacó la roja, ¿qué? Que ya reelige, ya reelige, ya reelige. Como el pro en Cava. Pero me elige. Pero si tienen el modelo de Santa Cruz ahí. Exactamente. Exactamente. Pero escúcheme. En Santa Cruz jamás le pillamos la cabeza a nadie. Totalmente. Pero escúcheme. No torturamos ya a nadie. ¿Por qué? ¿Aquí? 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 Escúcheme, pero los atendidos funcionaron de segunda y de tercera. Sí, sí. Sí, claro. Porque somos humildes. No trajeron mucho. No trajeron, no consiguieron muchas cosas. Escúcheme. Ya van a ver. Escúcheme. ¿Qué pasó en la escena con lo de los Huawei? ¿El 5G qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Yo no entiendo. Bueno. No, no, que sí. A mí me quedan así con la cabeza o vacía papá. ¿Qué vacía papá? Sí, con la cabeza. Sí, 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 sí. Escúcheme. Esto en realidad es una estrategia para que después no crean en el imperio que estamos tan regalados. Con ellos. Claro, claro, claro. Esto es la multipolaridad. Muy bueno. Bueno, muy bueno. Promulgaba el general Perón. Claro, sí. En la tercera posición. Claro, claro. En la tercera posición. Diputado Kirchner, ¿y qué tal el avión que les compramos? Eh, que, no sé, medio un avión de gatero. ¿Cómo? ¿Por qué, por qué? Sí, parece un avión de gatero. ¿Pero por qué? Descríbalo. Nosotros no subimos. El modelo no es, no he visto, no he visto. Está todo muy lustrado. Estaba en oferta. Claro, claro. No es un avión. Claro. No lo sabemos. Mucha alfombra. Sí, claro, claro. Mucha alfombra. Esos sillones de cuerina. Claro, claro, sí, sí. Muy noventoso. Mucho ácaro, ¿no? Claro. Muy noventoso. Muy noventoso. Claro, claro. ¿Quién durmió en la cama presidencial? Sergio. Se quiso sacar la gana. Sí, Sergio. ¿Y usted lo dejó? ¿Se turnavaban o...? No, no, no. ¿Quién tiene el poder ahí? ¿Quién dijo? No, Sergio, Sergio. ¿Y qué hicieron durante las 30 horas del viaje? La play no anda esa hora. Jugamos ya el truco, jugamos ya el truco. Sí, sí. Conversamos de poli. Parece que no había, que no había wifi en el avión. Planificamos una nueva ley de medios. Planificamos una nueva ley de medios. ¿Masa? ¿Una ley de medios? Mira. Esa fue la excusa por la cual compraron el avión, porque el aeroní no tenía wifi. Este no funcionaba, sí, sí. Leí la nota de Silvia. Sí, sí. No había wifi. No había wifi. Tremendo. Es desopilante esa nota desopilante. Sí, sí. Quiere decir que si el presidente está en vuelo y pasa algo... Sí, pasa algo ni se entera. Va, por lo que cambia. Qué nota espectacular hiciste, Silvia. Sí, muy bueno. Muchas gracias. No, Silvia, espectacular. Maravillosa muestra. Me llamó Paolo Roca para felicitarme. Me dijo, muy buena nota. Y además, qué pluma, Silvia, qué pluma. Muy buena. Qué ironía tenías ahí realmente con todo, ¿eh? Qué dominio, ¿eh? Y el dato del partido de fútbol. Sí, espectacular. Muy buena. Y en China. Sí. Espectacular. Muy buena. Máximo hizo de arquero. De arquero. Ah, mira. ¿Vos te acordás que la mamá... Sí. ...la mamá lo criticaba mucho al profesor de educación? Sí, 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 sí. Y lo hacía hacer la vertical. Sí, claro. Y siempre lo mandaban al arco al gol. Al gol. No, papá. Hizo de arquero. ¿Y cómo le...? Sí. ¿Cuánta información? Cargaron al gol. ¿Cuánta información, Silvia? Fuiste testigo privilegiada de eso, Silvia, ¿eh? Sí, sí. Y le contaste al señor Roca todo eso después, ¿no? Llevo unos gatitos ahora de regal. Ah, sí. Con la manito para traer la fortuna, ¿no? Ah, van a instalar unos gigantes en E6, aparece, ¿no? Sí, sí. Eso lo traen. Sí. Gratis lo instalan. Eso sí. Es muy bueno, muy bueno. Ahora, ¿qué abrazo? Y ha admirado los chinos con el modelo de Gildo, ¿eh? Claro, claro, ¿no? Eternidad, emperador. Le dijo uno, ¿cómo se hace? Claro. Y Gildo lo copió. Tirá la fórmula. Claro, y Gildo lo copió. Sí, sí. Mamita. Ahora, ¿le puedo hacer una pregunta, diputado? ¿Cómo se sintió de viajar por primera vez después de tantos años nuevamente al exterior? Es una experiencia fuerte. Ahí valoramos realmente lo que tenemos como país. Claro, claro. Cuando vemos cómo están afuera. Claro, claro. ¿Mejor que acá? No, peor. Los chinos comen todos los días. Sí, sí. Muchos chicos no comen todavía. Sí, sí. Comen con dos palitos ya acá. Bueno, acá también. Mamá, sobre todo. Con dos palitos de jubilación ya ve lo que comen. Está en el sentido del humor. Está en el sentido del humor. Está en el sentido del humor. Se viene el programa de Willy, ¿eh? Como nosotros. O sea, ¿qué programón? ¿Qué programón? Como ocho de la noche, ¿eh? Gran información, ¿eh? Muchas gracias, gracias. Gran nivel de información. Viste que yo trato de no mirarla, pero esa me echa el ojo. Claro. Bueno. No, Amelia te mira fijamente, pero... Tiene competencia. Quiero que le diga, quiero que sepa que tiene competencia. ¡Epa! ¿Ah, sí? Esto tiene un bombazo. Nada más. Es lo que yo le digo. Tiene competencia. Yo para que Carlos escuche eso con nosotros, la tengo a Amelia. Ojo, Carlos. Lo bien que hace. La historia de la zapata. Es un buen recurso. Va a tener que escuchar el programa. Si escuchan una llamada rara en la nación... Ojo con la zapata, ¿eh? Un día. Está cuidado. Más vale sea amable, no sea cruel. No sea cruel. No sea cruel. No, total. Eso sonó mal. No, no, no. No es el mejor ejemplo, Amelia. Tengo miedo, nene, ¿eh? Tengo miedo. Te cocinan el conejo. Sí. Sí, sí. A usted y al conejo. Lo vamos a cocinar los dos. Así que hay otro, Amelia. Es muy bueno. No sé. Es muy bueno. No se sienta único. Es muy bueno. Qué bueno. Qué trío los panchos. No. No. No, no, no. No sé musiquita de amor ni nada. No, nada. Quiero que sepas que, además de vos, hay otras también. Admiradoras, oyentes, que me escriben. Pero esas. ¿Quién? Bueno, por ejemplo, Silvia López. Sí. Acá nos manda saludos vía Instagram. Sí. ¿Edad? No sé. ¿Todos los dientes? Seguro es joven. Mira. ¿Todo los dientes? Sí. Todos los dientes. Daniel Pardini también. Sí. Un saludo. La amiga Patsy. 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 Tiene nombre de persona joven. Sí. ¿Qué vas a decir? Joven. Bueno. El amigo Claudio también nos manda saludos. Sí. Hugo Eruzalinski. Bien, Hugo. Bien. Bien. Que es un gran oyente. Sí, sí, sí. Fiel oyente. Hola, Carlos, te mando este chiste de en una clase el alumno Jorgito le dice a la maestra mi papá tiene de todo, no le falta nada. Y la maestra le dice, no, Jorgito, tu papá no tiene todo. Por ejemplo, ¿tiene un barco? No, señorita. ¿Viste? Entonces no tiene todo. El alumno, Pepito, dice, pero mi papá sí tiene todo. Y la maestra le dice, no, Pepito, tu papá no tiene todo. Por ejemplo, ¿tiene un avión? No, señorita. ¿Viste? No tiene todo. Y Luisito dice, sí, mi papá sí tiene todo. Y la maestra le dice, ¿y cómo es eso? Sí, anoche vino a cenar el novio de mi hermana, el pelo largo hasta la cintura, dos aritos en cada oreja, un piercing en la ceja, los pantalones rotos y en musculose. Y mi papá dijo, ah, lo que me faltaba.